A ver paisanos a prepararse para bailar esta chacarera Me dicen que yo de niño sabía cantar y sabía bailar Y con mis amigos el domingo salí a jugar y por el arena Que se escuchaba en un grito, esa era mamá, me van a pegar Y estoy volviendo muy tarde, no voy a salir y no voy a esperar Hay visita en la casa, me voy a escapar y me voy a atacar Antes de que me echen menos a ganar el juguete, me voy a jugar Pero de cuando es tan hermoso no puedo olvidar y no puedo dejar A mis padres lo agradezco por darme su amor y su confesión Mira que ha pasado el tiempo, mi historia se va, me pone a llorar Ya me toca secundaria, me van a alejar y me va a separar Con el nudo en la garganta le dije a mi padre no me dejen ir Dijiste por tu futuro te vamos a enseñar y te vamos a llorar A Diosito le agradezco por darme su amor y su confesión Pa' la gente de mi pago pa' que las chinitas las bailen por a El recuerdo es tan hermoso no puedo olvidar y no puedo dejar A mis padres lo agradezco por darme su amor y su confesión A mis padres lo agradezco por darme su amor y su confesión